This is the remix Respiro perfume, andamos de suerte Mujeres entrando de dos en dos Si vienen pa'ca es porque ellas quieren La noche esta buena pa' irse de misión Y suena el dendor, nadie más no a la pared No haya mentir, sabe como viene Suena el dendor, nadie más no a la pared Pero perreame sin pesca y bebe Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre patea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y le salta los detalles A por la noche se pone su mejor traje Cortito pa' extrañar la pierna y el nalgaje Y antes que esto se acabe, ella quiere que le encaje La más dura Papi, no te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi, yo no te importaba Haron dos solteras, de ti ya no quiero nada Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la miga, soy borota Bebe, niño, fuma, mota Prendido y borrota, salva Es una loca, perriendo el que me provoca Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella acá la anota con la miga, soy borrota Bebe, niño, fuma, mota Prendido y borrota, salva Es una loca, perriendo el que me provoca Ahí vamos a darle Duro, duro Papi, papi Papi Duro Papi Wey y te vas a coger Tra, 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 tra tra Dale pa' alante con él Tra, 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 tra Wey y te vas a coger Tra, 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 tra tra Dale pa' alante con él Tra, 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 tra Y ahora empezamos con él Tra, tra Gracias por ver el video.